Yo no quiero estar sufriendo por tu amor, te entiendo siempre de tu radiación, por tu amor, por tu amor. Yo no quiero escuchar a Dios por tu amor, son muy largos y lo pido por favor, por tu amor, radiación. Y aunque te quise, me cansé de que fueras un saludo, y aunque te quise, necesito algo peor. Yo no quiero escuchar a Dios por tu amor, nunca pude curar la insolación, por tu amor, por tu amor. Tu fondo se fujió mi corazón, ojalá sufra de nuevo radiación, por tu amor, radiación. Y aunque te quise, me cansé de que fueras un saludo, y aunque te quise, necesito algo peor. Y aunque te quise, necesito algo peor. Y aunque te quise, me cansé de que fueras un saludo, y aunque te quise, necesito algo peor. 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 Gracias.